Esto es Democracy Now!, democracynow.org. Soy Amy Kutman con Juan González. Vamos a discutir ahora la crisis política en Honduras. El lunes por la noche, la Policía Nacional de la capital Tegucigalpa decidió no obedecer las órdenes de reprimir el pueblo. Y ahora vamos a hablar con el periodista Alan Nairn. Hola, Alan. ¿Nos puede decir ahora qué ha estado pasando en los últimos días con las fuerzas de la policía en Honduras? Es extraordinario. Es un levantamiento de la policía en contra del gobierno. Ellos dicen que no quieren reprimir a la gente. El presidente Hernández, que es muy cerca de la Casa Blanca de los Estados Unidos, están tratando de usar a ellos como un instrumento político para dañar la población, para imponer a Hernández como presidente por un nuevo periodo que muchos de ellos opinan que es ilegal. En el año pasado, ellos montaron una rebelión y dijeron que no van a usar sus armas, la mayoría que vienen desde los Estados Unidos, para reprimir las manifestaciones populares que están tratando de presionar al gobierno para hacer un proceso electoral limpio con una compilación precisa de los votos populares. Queda bien claro que el gobierno de Hernández, que es un régimen que originó en el golpe de Estado del año 2009, tiene un temor de un proceso democrático porque hay muchas indicaciones que la mayoría de la gente sí ha apoyado a la oposición, encabezado por el señor Nasrallah en la elección. Yo he visto un private chat de un técnico electoral del Tribunal Supremo Electoral, en lo cual ese señor escribió que el fraude ya se hizo. Él escribió eso el jueves 30 de noviembre, que sí hay un fraude en proceso, y ahorita la policía ha dicho que ellos no quieren juntar y apoyar ese fraude de parte del presidente Hernández. ¿Qué piensa usted va a ser el impacto de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, decidió, un par de días después de la elección, de certificar que Honduras todavía está respetando los derechos humanos? Fue un hecho bien clave. Primero, con esa certificación, el Departamento de Estado de Trump dio una luz verde militar y financiera al gobierno de Hernández. También, efectivamente, eso también dio una luz verde al gobierno para completar su proyecto de fraude. Y también, efectivamente, fue una llamada de parte del gobierno de los Estados Unidos para una intensificación de parte del gobierno de una guerra de clases que ahorita está ocurriendo aquí. Porque Honduras es un país con una mayoría pobre. El 75% de la población en las zonas rurales sufren de una pobreza extrema. Una tercera parte de la población nacional tiene un salario de menos de un dólar por día. El 25% de todos los niños del país padecen de desnutrición diaria. Y en esa situación, el pueblo quiere un cambio. Pero el gobierno y los ricos de Honduras quieren mantener su poder. Y ahorita hay un choque. Un choque entre ellos y la mayoría de la población. Y con esa certificación de derechos humanos y de supuesta anticorrupción. El gobierno de los Estados Unidos ha entrado en el conflicto fuertemente en el lado del gobierno de Honduras. Pero la policía, ellos no quieren participar en su proyecto. Alan, ¿puedes decirnos quiénes son los candidatos Salvador Nasralla y el presidente actual de Honduras, Juan Orlando Hernández? Hernández es un buen amigo del general John Kelly, el jefe del Estado de la Casa Blanca, la mano derecha del presidente Trump. Y es un viejo político de la derecha que participó y apoyó al golpe de Estado de 2009. Nasralla es una figura muy interesante y un poco raro. Pero él es un representador de la televisión, de programas de deporte, de game shows. Pero ahorita él es un aliado del movimiento popular, del movimiento de la izquierda moderada. Y dentro de la población de Honduras, queda bien claro que él tiene un apoyo bastante grande. Ese era el periodista Alan Nairn hablando con nosotros desde Tegucigalpa. Y para ver nuestra entrevista con él en inglés, pueden ir a democracynow.org.